Sí, los alemanes son famosos en todo el mundo por su habilidad para diseñar y fabricar algunas de las obras de ingeniería más finas de todas, y las armas de fuego provenientes de aquel país no son la excepción. Tanto así que solo pude recordar 7 de ellas para este video, en lugar de las 10 que te presenté en el anterior sobre armas de Estados Unidos. Creadores de algunos de los instrumentos de guerra más revolucionarios de la historia, como el fusil de aguja Dreizeh, y también de algunos de los más icónicos como la pistola Luger P08 y la ametalladora MG42. Los alemanes, sin embargo, también han sido autores de algunas de las más feas, imprácticas y hasta peligrosas de usar armas de fuego del mundo, y en este video conocerás a las peores de todas ellas. Mi nombre es Carlos Sánchez, te doy la bienvenida a la armería, y te pido te prepares para iniciar este año nuevo 2024 junto a 7 pésimos esperpentos de metal originarios de Alemania. Número 7. Subfusil UMP. Sí, quizás esta no sea una pésima arma de fuego por sí sola, pero a comparación de aquella que buscaba reemplazar, ciertamente sí se quedó muy corta en términos de estética, calidad de materiales, tamaño, peso, comodidad y facilidad de control. Verás, diseñado como una supuesta mejora más barata, pero igual de buena que el legendario subfusil HK MP5, el HK UMP posee en su estructura mucho más plástico que su antecesor, y aún así es sólo unos cuantos gramos más ligero. Su gatillo o disparador es órdenes de magnitud más incómodo en su peso y recorrido. Su estructura es más voluminosa, cuadrada y fea, y la acción de su cerrojo al disparar es bastante más pesada. Efectivo aún así en términos de potencia y fiabilidad, el UMP, no obstante, al día de hoy sigue siendo considerado el hermano feo y barato del MP5. Más complicado de controlar también en fuego automático debido a su sencilla y económica acción de autocarga por retroceso directo, en lugar de aquella retardada por rodillos de su antecesor. Sufriendo también en sus primeros ejemplares de la ruptura de su frágil palanca de carga hecha de polímero, este subfusil, aún así, no es como tal una pésima arma de fuego, pero para los estándares que la compañía HK suele manejar, y sobre todo en comparación con el arma que pretendía sustituir, el UMP ciertamente es un gran paso hacia atrás en términos de comodidad, belleza y calidad. Número 6. Fusil Mauser 71-84. Un extremadamente fino, durable y consistente rifle de infantería fabricado a partir de 1884, basado en el fusil monotiro Mauser modelo 1871, pero adaptado para incorporar un cargador tubular de ocho cartuchos, convirtiendo así al rifle original en un repetidor de acción manual de cerrojo. Basado su sistema de recarga en los fusiles Kropatschek de 1878, y diseñado de forma algo apresurada para dotar rápidamente al ejército alemán de un fusil de repetición, el 71-84 no es malo por la calidad de su fabricación, ni por la complejidad de su diseño, pero sí era inconveniente e incómodo de usar, debido principalmente a su naturaleza de arma transicional, cuyos mecanismos semi-experimentales para la época no habían sido refinados aún en su totalidad. Verás, el tenso mecanismo de este rifle le exigía a su usuario que toda acción de carga y recarga fuera realizada con fuerza para funcionar correctamente, lo que podía llevar a fallas en medio de un combate si el soldado se olvidaba de hacerlo, o si se quedaba corto de fuerza al recargar rápidamente entre tiro y tiro. El Mauser 71-84 también tenía un incómodo gatillo o disparador de recorrido largo, y era relativamente pesado de su extremo frontal, lo que aunado a la energía necesaria para operarlo, podía resultar agotador después de un rato. Por todo ello, no es sorpresa que el rifle fuera reemplazado por el Gewehr 1888 solo después de 4 años de haber entrado en servicio. Número 5. Armas de último recurso Volksstumgebäu. Una serie de muy primitivos instrumentos bélicos desarrollados a finales de la Segunda Guerra Mundial, específicamente con el propósito de armar con rapidez a las milicias alemanas que defenderían a ese país de la invasión aliada que se aproximaba por ambos frentes. Traducido su nombre al español como rifles de asalto del pueblo o rifles tormenta del pueblo, los Volksstumgebäu fueron fabricados muy rápidamente con los materiales más económicos que se tenían a la mano, con un enfoque 100% en el aspecto funcional del arma, sin prestar mucha atención a su comodidad y menos a su estética y acabados. Construidos en diversas fábricas con distintos procesos y materiales, y por lo tanto muy inconsistentes unos entre otros en términos de fiabilidad y precisión, el diseño de estos rifles en realidad era bueno si consideramos las limitaciones que sufrían sus creadores, pero eso no cambia el hecho de que la calidad de la mayoría de ellos era bastante cuestionable, estando ideados desde el principio para ser desechables. Construidos tanto en variantes semiautomáticas como de acción manual de cerrojo, los Volksstumgebäu disparaban el cartucho de 7.92 x 33 mm Kurz del entonces revolucionario rifle de asalto STG 44, y de hecho eran abastecidos con cargadores de esta misma arma. De ellos se fabricaron unos 50.000 ejemplares, cuyo alcance efectivo era de 300 metros. Número 4. Pistola HK VP70. Contrario a lo que muchos podrían pensar, la Glock 17 no fue la primera pistola de la historia con marco de polímero y sistema de aguja lanzada, pues más de una década antes, Heckle & Koch lanzó al mercado la VP70. Una fea pero futurista pistola de calibre 9 milímetros para velum, con capacidad para 18 cartuchos por cargador. Poseedora de un mecanismo de acción doble con capacidad para disparar tanto en modo semiautomático como en ráfagas de 3 tiros, esta arma, futurista en estética y con gran capacidad de munición para la época, también era más barata de fabricar que muchas de sus contrapartes de puro acero, y podía además ser equipada con una culata desacoplable para tomar la función de carabina con cartucho de pistola. Sin embargo, a pesar de todas estas innovaciones, la VP70 tenía uno de los gatillos o disparadores más pesados y de recorrido largo de aquel entonces, que la hacían extremadamente incómoda y hasta molesta e impredecible al disparar. Defecto que solo se veía empeorado al utilizarla en modo ráfaga debido a su extremadamente difícil de controlar retroceso, causado por su altísima cadencia de disparo. Voluminosa y relativamente pesada para un arma que supuestamente debía equipar a diversas fuerzas policiales y militares de Europa, de la VP70 se vendieron muy pocos ejemplares, lo que la llevó a ser finalmente descontinuada en 1989, 19 años después de su debut. Número 3 Cañón curvo Krumlauf No un arma de fuego, sino un entonces potencialmente revolucionario accesorio para una, el Krumlauf fue un proyecto fallido de la ingeniería bélica alemana de la Segunda Guerra Mundial, que pretendía dotar al primer rifle de asalto de la historia, el Sturmgewehr 44, con un cañón curvo que le permitiera disparar por encima de cobertura. Equipadas algunas variantes de este invento con un periscopio que le permitiera al tirador ver a su objetivo sin exponerse a los disparos de este, el Krumlauf, sin embargo, no tuvo éxito en su intento por desafiar a las leyes básicas de la física, pues aunque algunas veces la munición disparada sí lograba salir del cañón, la mayoría de las ocasiones ésta se fragmentaba dentro del dispositivo. Más aún, este descabellado invento alemán podía sufrir de muy peligrosas fallas, pues en ciertas pruebas el cañón llegó incluso a fisurarse o de plano a volar en varios pedazos, llenando así el área circundante de metralla, lo que en un combate real podía terminar por herir o de plano acabar con la vida de los compañeros del tirador. Probado aún así durante varios meses como un proyecto potencialmente viable, se determinó que la vida útil del Krumlauf sería en promedio de 200 disparos antes de acabar destruido, por lo que finalmente fue descartado tanto por sus inventores como por los ingenieros aliados que lo capturaron al final de la guerra. Número 2 Fusil Mauser G41 Un demasiado complejo rifle de infantería cuyo desarrollo comenzó en 1940, poco después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército alemán buscaba equipar a sus soldados con un fusil semiautomático que les otorgara un mayor volumen de fuego y una más alta cadencia de disparo que las armas de cerrojo como el CAR 98K. Solicitado por el alto mando alemán con una serie de requerimientos francamente exagerados y ridículos, el G41 debía contar con un sistema secundario de recarga por acción manual de cerrojo, para usarse en caso de falla del sistema semiautomático. No podía tener agujeros de toma de gas para el sistema de autocarga en su cañón y debía carecer de todo tipo de pieza móvil en su exterior, a excepción del cerrojo manual y el gatillo o disparador. Con todo esto, solo dos fabricantes, Valta y Mauser, se animaron a desarrollar prototipos para competir en dicho programa de selección, de los cuales solo Mauser cumplió cabalmente con todos los requerimientos. Pero a costa de un rifle muy pesado, voluminoso, extremadamente complejo y muy poco fiable, propenso a fallar catastróficamente en manos de sus tiradores e incluso dejarlos heridos. Así pues, el proyecto fue finalmente cancelado y más tarde retomado en la forma del Gewehr 43 de la mano del diseño de Valta, que aunque no cumplía con los requerimientos de la Wehrmacht, era mucho más fiable, ligero y económico. Número 1. Armas de Rom RG. Una serie de pistolas, derringers y revólveres de muy bajo costo, populares por esta misma razón entre criminales y comerciantes clandestinos de todo el mundo, incluso a pesar de su baja calidad. Famosas por sus muy escasas fiabilidad y durabilidad. Estas armas se fabricaron entre 1950 y 1986 para los cartuchos 22 corto, 22 LR, 25 ACP, 32 Smith & Wesson y 38 especial. Y de hecho una de ellas, un revólver Rom RG-14, fue usada para atentar contra la vida del expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, en 1981, cimentando así la infamia de estos instrumentos como nada más que crudas y baratas armas para criminales. Consideradas hoy igual de malas que las armas Lorsin, Raven, Jennings, Bryco y Jiménez de origen estadounidense, las Rom RG tienen la nada envidiable fama de fallar cuando se desea dispararlas, e incluso en sus revólveres de no alinear correctamente el cilindro con el cañón del arma, lo que puede resultar en que esta vuela en pedazos cuando se acciona su gatillo o disparador. Por lo tanto, aunque fueron creadas como armas para porte oculto y defensa personal, estas piezas pueden resultar tan peligrosas para quien se encuentre frente a ellas como para su propio portador, ya sea porque fallen al momento de querer defenderte en una emergencia, o simplemente porque terminen explotándote en la cara. Nada de lo cual te recomiendo si quieres mantenerte sano y en una sola pieza. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.